6 millones de dólares es la cifra que Bolivia pierde debido a los bloqueos y las protestas en el Perú, así lo ha confirmado el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Los conflictos que vive actualmente el vecino país de Perú sigue afectando la importación y exportación de productos hacia Bolivia, así lo informó María Esther Peña, gerente interina del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Gracias, señor. De enero a noviembre de 2022, según datos del INE, son más de 6 millones de dólares que se tiene por afectaciones día, que es el movimiento de carga tanto de exportación como de importación por este, no solamente país que llega con las exportaciones desde Bolivia, sino también es un país puerto para nosotros para poder llegar a otros mercados internacionales. Hablamos ahora de noticias...